Hola, ¿cómo les va? En el video de hoy les quería decir ¿Por qué no hay que decirle al narcisista que es narcisista? ¿Saben por qué? Bueno, les voy a decir Primero, es una oportunidad para que ellos abusen de ustedes Le están dando comidita al narcisista Le están dando suplemento al narcisista ¿El suplemento qué es? Es toda la atención que vos le podés dar Positiva o negativa Puede ser atención del tipo Me preocupo por vos ¿Qué te está pasando? Yo te ayudo Cuando te ponen cara de pobrecito O están en víctima O se hacen las víctimas Y vos tenés que salir al rescate Ayudarlos Eso es suplemento Entonces, si ustedes les dicen Vos sos narcisista Porque ahora descubrí Ya sé, me vi todos los videos de terapia grupal Y de todos los demás que están haciendo videos sobre este tema Y aprendí que eso es manipulación Y vos me hiciste gaslighting Y cuando me ignorabas Lo hacías a propósito Y cuando hacías tratamiento de silencio Y que desaparecías por meses Y no te veía la cara O no me hablabas por semanas enteras Y yo sé Esa es otra manipulación Y otro signo de abuso Que me aislaste Y me hiciste separar de mi familia Me hablabas Bueno No le podés decir eso No ¿Saben por qué? Porque le están dando suplemento Le están dando la oportunidad De que esto te lo tiren encima a vos Y te acusen a vos De ser narcisista Porque sí Porque hoy es lunes Y salió el sol Nunca ellos se van a hacer cargo De una culpa De algo que hicieron mal Jamás Nunca Y si lo hacen es falso Cuando uno Para que sepan Cuando alguien les pide perdón O se hace cargo de algo Hay un arrepentimiento real Lo ves y lo sentís Es como Me siento mal por lo que hice Perdón Y no hay un Pero Bla 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 Como por ejemplo El caso de Ellen DeGeneres Que ella está en No sé si la conocen En Estados Unidos Ella Tiene un canal de YouTube también Está pidiendo perdón ¿Cómo pidió perdón? Diciendo Sí Perdonen Pero No sé qué No No espero nada Si yo pido perdón Hay un sincero arrepentimiento Hay unas ganas De reparar lo que sucedió Unas ganas De hacer algo Para no importa Y de esperar Lo que sea necesario Para obtener el perdón De aquella persona Que yo dañé Entonces No existe todo esto De No pero vos Eso es bien De las artistas Te echan la culpa A vos Entonces no le den Esa oportunidad Porque no van a escucharlos No te escuchan Te ignoran Te ningunían Te echan la culpa A vos Te van a decir Que estás diciendo Que lo que pasa Entonces Saben ¿Cuál es la forma De De Realmente Pero realmente De ganar En todo esto Es Disminuyan el suplemento No les den suplemento Que es tu atención Como expliqué Todo lo que sea Me preocupo Vendrá No vendrá Querrá No querrá Y así hago esto Se va a mejorar Si le doy todo mi amor Y le doy toda mi vida Va a estar bien Nunca es suficiente nada Eso lo aprendimos Entonces disminuyan eso Vuelvan la atención A ustedes Esa es la forma De ganar Ustedes poniéndose Su atención en ustedes Ganamos todos Esa es la mejor Venganza Es curarse Es disfrutar Disfrutar de una taza De té De un paseo En la naturaleza De De ver una película De hacer cosas Que ellos no querían Que hagas ¿Cuántos de ustedes Dejaron de hacer Determinados tipos De hobbies? Porque ellos Les pidieron Que Les pidieron Después ya Explícitamente O muy Sutilmente Les pidieron O les exigieron O les hicieron sentir Tan mal Que ustedes Los dejaron de hacer Cosas que ustedes Disfrutaban Un hobby ¿Cuántos de ustedes? Y si es así Díganmelo abajo Por favor En los comentarios Y anótenlo ¿Qué cosas han dejado de hacer? Esta es la oportunidad De volver a recuperar Todo eso Así es como se recupera La vida El gusto por la vida La alegría Así es como lo recuperamos Entonces Esa sería La mejor forma De manejar esto De No decírselo Porque les damos La oportunidad De que nos destruyan Cada comunicación Que tenemos Con estas personas Que son falsas Fayutas Es una oportunidad De ellos Para abusar de nosotros Entonces No les den Esa oportunidad Reduzcan el contacto No reaccionen Respondan Si tienen que tener Una comunicación Respondan Piedra gris Quiere decir No les muestro emociones Nada Soy una piedra gris Aburrida Sin suplemento No busquen suplemento Acá porque no hay No personalices nada De lo que te dicen De lo que Nada No te tomes nada No te das cargo De nada De lo que te dicen Tratá Yo sé que es muy difícil Pero esa es la forma De ganar No diciéndole Vos sos un narcisita Si lo quieren decir Todo eso Que descubrieron Que aprendieron Que todo lo que les hicieron Durante a lo largo De 25 años Escríbalo Grítenlo Adentro del auto Cerran la puerta Suban la ventana Salgan afuera Cuando no hay nadie Griten Que los vecinos No los escuchen Pero para que no digan Uy que está pasando acá Entonces Descárguenlo De otras formas Pero no se lo digan Porque les van a estar Dando el beneficio De que Se los tiren a ustedes Y les hagan Sentir peor Que abusen de ustedes Cada contacto con ellos Es una oportunidad Para los narcisistas De abusar de ustedes Salud Para que todos Sigamos haciendo Lo que nos gusta Para que todos Sigamos Volvamos a nosotros Volvamos a disfrutar De las cosas Para que ustedes Vuelvan a disfrutar De las cosas Que dejaron de hacer De las pequeñas cosas Este es La mejor forma De ganar Es convertirse En guerreros De su propia salud De tu propia salud Cuando vos Te conviertes Tomas la decisión De quererte La decisión De cuidarte La decisión De devolver Tu energía A vos No dársela más Como suplemento A una persona Narcisista Con altos rasgos Narcisistas Ese es el momento En el que ganamos Ese es el momento En que te sanás Esa es la peor Venganza Que podés tener Entonces bueno Eso es todo por hoy Suscríbanse a este canal Para más videos Y nos vemos La próxima vez Que ponga un video Hasta luego Y gracias por estar acá Chau 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 ¡Gracias!